...que está, hago así comillas porque que lo aclare él, revelando el gobierno estadounidense o no, sobre la vida extraterrestre. Hemos tenido presencias no humanas, como le dicen ahora. Es cierto. Pero bueno, el aplauso, ustedes lo conocen, es el señor Sixto Paz. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal, Sixto? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Recién llegadito? Sí, recién aterrizado. ¿Recién aterrizado? ¿De Perú? Sí, de Perú. ¿De su patria? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, bienvenido. Sí, aunque está oyendo mucho a Los Ángeles, a Washington, porque con todas estas revelaciones del legislativo norteamericano, el Senado, pues los viajes han estado muy continuos. Oye, yo le decía antes de empezar el programa que uno que le... A ver, yo no soy fanático del tema, pero me interesa y leo hasta dónde... Porque puede perder esta credibilidad el hecho de que una autoridad del gobierno me venga a contar que sí, que es verdad. Lo que pasa es que entre el año 2021 y 2022, en la página oficial de la NASA, salieron una serie de fotografías tomadas por la Estación Espacial Internacional que está circunvolando la Tierra a 400 kilómetros de altitud. Aparecían unos objetos de forma de cilindro de 100 kilómetros de largo, cada uno. Entonces, la NASA no sabía, o sea, decía que no sabía de qué se trataba. 2021 y 2022 se repitió. El año pasado se hizo una audiencia pública en la subcomisión del Senado de los Estados Unidos y todos los altos directivos de la NASA fueron encarados allí. A ver, díganos ustedes, dijeron los senadores, ¿investigan o no investigan el tema de los OVNIs? Y ellos dijeron, bueno, sí lo investigamos, pero lo que pasa es que no tenemos parámetros para entender lo que estamos viendo. Ok. En ese momento apareció Sean Kirkpatrick, que es el enlace entre el Pentágono y la NASA, diciendo, no, no, sí sabemos qué son. Son gigantescos objetos en forma de cilindro de 100 kilómetros de largo que han sido captados por la Estación Espacial Internacional. En ese momento apareció en pantalla gigante Abilweb, que es el astrofísico más importante, astrónomo de Harvard, diciendo, eso es cierto, es así. O sea, eso existe, eso está ocurriendo. Pero es lo único que tenían, la única información. No, no, no. Inmediatamente se hizo otra audiencia pública y se convocó a tres altos mandos militares. Ryan Graves, piloto de F-18, que él con otros dos pilotos más, o sea, tres aviones en formación, se encuentran con un objeto en forma de cubo, un cubo metálico, totalmente anti-aerodinámico. ¿Cómo un cubo va a volar? Pero eso inmediatamente nos hace relacionarlo con las religiones, porque en el Islam existe la piedra y la cava, que es una, dentro de la mezquita, es un santuario en forma de cubo negro, donde una esquina hay una piedra de otro mundo, literalmente es de otro mundo, es un meteorito. Y todos los musulmanes giran en torno y la tocan, ¿cierto? Según la tradición, Ibrahim Abraham recibió esa piedra del arcángel Gabriel. Muy bien. Y que era blanca originalmente, pero con los picados del mundo se convirtió en negra. Y que, según la tradición islámica, hay otro cubo volador encima de la Meca. Pues resulta ser de que Ryan Graves, con otros pilotos, se encuentra con un cubo volador. Entonces, lo que la religión del Islam decía era cierto. Y muestra cómo se relacionan los ovnis con las religiones. Después, el otro militar que habló era un oficial de la CIA, también condecorado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, diciendo, el gobierno norteamericano sí tiene naves, ovnis que se han estrellado en el planeta. En el caso Roswell fue real y muchos otros más. Y tenemos cuerpos de seres no humanos guardados en bases aéreas norteamericanas. O sea, todo el mundo lo sabía. Pero hay que este señor lo diga abiertamente. Sura. Lo confirma. Recordemos que durante décadas el gobierno norteamericano negó la existencia del Área 51 en Grosso y Nevada. Y en el 2013 la CIA declaró que el Área 51 siempre existió. Pero ahí es donde todo el mundo, desde hace muchísimos años, dice que está todo guardado y tiene naves. Exactamente que sí. Cuando el OVNI se estrella en Roswell en el año 47, en la finca de un granjero, Mac Brazel, los restos de la nave y los tripulantes los llevaron al hangar 18 a la base aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio. O sea, inicialmente a Roswell, donde dicen que le practicaron una necropsia. Lo que estabas hablando hace un rato. Cuando se cumplieron los 50 años del caso Roswell, el gobierno norteamericano estaba en la obligación de tener que dar toda la información oficial con respecto a si Roswell fue real o no fue real. Y apareció la supuesta autopsia de Ray Santilli, un director de cine y televisión de Inglaterra, que por encargo de su empresa lo envían a Estados Unidos a adquirir filmaciones inéditas del rey del rock Elvis Presley para lanzar toda una nueva campaña discográfica del material de Elvis. Y como no encontró esos videos inéditos de Elvis, encontró la supuesta autopsia de Roswell. O sea, no encontró una estrella fallecida, se llevó a un fallecido estrellado. Como si fuera lo mismo. Ridículo totalmente. La pregunta mía es, por ejemplo, capaz que no se sabe, pero ¿por qué no hacen contacto? ¿Por qué no...? Sí, lo han hecho. Ah, bueno, pero... Pero los gobiernos no lo comentan, no lo dicen. Está bien, pero siempre todo pasa en Estados Unidos. No, en Rusia también. Entonces, pero en China... Nadie quiere... Mira, he estado en China, he estado en Rusia, he estado con astronautas rusos y todo. Y te dicen, mira, la astronauta y astrofísica Marina Popovich, ella dio a conocer la fotografía de un objeto en forma de cilindro de 24 kilómetros de largo que había sido captada por la sonda Phobos 2 entre las dos lunas de Marte, Phobos y Deimos. O sea, tú sabes que nuestra luna está a 350 mil kilómetros de la Tierra en una órbita elíptica. Hay momentos que están más lejos, momentos que están más cerca. Pero las lunas de Marte están a solo 3 mil kilómetros de la superficie de Marte. Están... Casi parece que las podías tocar con la mano. Y entre las dos lunas apareció tremendo objeto en forma de cilindro en 1989 de 24 kilómetros de largo. 15 años después, la sonda Spirit aterriza en la superficie de Marte. Era un pequeño tanquecito robot. Se desembala solo, se toma su selfie y luego toma una fotografía de todo el relieve marciano y del cielo y aparece el objeto en forma de cilindro sobre el cielo de Marte. Fotos oficiales que están en la página web de la NASA. Y la NASA dice que no sabe qué son. O sea, 15 años después de que los rusos lo captaron, la NASA lo vuelve a catar. ¿Y por qué no queremos reconocer que hay vías? Mira, el legislativo en Estados Unidos está haciendo lo imposible para liberar información considerada clasificada. Es más, después de la declaración de Ryan Graves, de David Grouch y de David Freiburg, que es el excomandante del portaaviones Nimitz, que han declarado que han tenido estos encuentros con los OVNIs, la conclusión final fue que los OVNIs sí existen. No son de la Tierra. No vienen con malas intenciones y son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Eso es legislativo. Pero el Ejecutivo dice, no, no hay evidencias que esto sea cierto. ¿Por qué? Porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. En el momento en que un objeto volador no ha identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo. No puedes evitarlo, ¿no? La frontera es una coladera. Por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad, con el narcotráfico internacional en la venta de armamento. Todos esos países que nosotros admiramos, las grandes potencias, son fabricantes y traficantes de armas. Si no existen guerras, las inventan. Entonces, si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, pues no hace tiempo que se hubieran hecho polvo, esto obligaría a que todos los países del mundo se junten bajo una sola gran nación, o sea, podrían ser un solo gobierno las Naciones Unidas. Pero si desaparecen las fronteras, no solamente desaparece el contrabando, también desaparece la deuda externa. No habría quien debiera que a quien. Se acaba la pobreza en el mundo. ¡Qué bueno para la humanidad! Pero hay demasiados intereses creados en grupos de poder que no permitirían que eso se llegue a cristalizar. Por otro lado, ¿qué pasa si estos seres, como gesto de buena voluntad, nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o de minerales, que todavía nosotros no conocemos? ¿Los precios se caerían en el mercado internacional porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello? ¿Y qué si nos enseñan energías alternativas, que con solo un pequeño cristal de cuarzo, de los que abundan aquí en el Uruguay y en Brasil, que en vez de ponerlo de adorno en la sala de tu casa, puedes sacar la energía de un millón de barriles de petróleo o dos centrales nucleares, de un pequeño cristalito, no de una geoda de estas que ustedes tienen ahí, pero impresionantes, ¿no es cierto? Entonces, se acaba pues el comercio del petróleo, o sea, la economía mundial se viene abajo, o sea, todo cambia. Ahora, ¿cómo quedan las religiones? Si los líderes religiosos están en contacto con la divinidad, ¿por qué nunca nos dijeron a los fieles que teníamos hermanos en otros planetas? Si lo sabían, ¿por qué lo ocultaron? Y si no lo sabían, ¿no que tenían contacto con Dios? Entonces, ¿por qué nunca lo supieron? Se viene abajo todo el sistema, o sea, a nivel político, social, económico, religioso, sería radical el cambio. Entonces, todo el mundo está poniendo el pie en el embrague, o al freno más bien, ya para que esto no avance más, porque no les conviene, se viene abajo el sistema. Tendríamos que cambiarlo todo. ¿Y si se enojan? Mira, ya han podido enojarse hace mucho tiempo. Para ser que tengan intereses con nosotros. Es que para ellos nosotros somos un experimento genético, o sea, somos siembras de vidas extraterrestres, somos semillas estelares, y para ellos somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico. Es como que tú te vayas a la selva del Amazonas y te encuentras con un grupo humano no contactado que andan desnudos alimentándose de los árboles como el hombre hace 100.000 años atrás. Tú dices, ¿qué puedo yo aprender de ese grupo humano primitivo? Esa gente no padece de diabetes, no tiene problemas de bipolaridad, de depresión, no mata a la esposa, no abandona a los hijos. ¿Quién tiene que aprender qué de quién? Entonces, no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga lo que aprender y nadie, por muy humilde que sea, que no tenga lo que enseñar. Así que, todo tiene su razón. Sexto, si una persona común logra contactarse, ¿no cae por su propio peso todo esto o otro que las autoridades están intentando frenar? Si es una verdad revelada que a todos nos cambiaría la perspectiva de absolutamente todo. ¿No es bueno, no sería bueno, esto los extraterrestres o los no humanos, o como se deba llamar al día de hoy, no han barajado, calculo, esa posibilidad de contactarse con poblaciones que realmente quieren darlos a conocer? Mira, yo formo parte de un grupo de personas, hace 50 años atrás tuvimos una experiencia de contacto que se ha mantenido a lo largo de los años. Vimos bajar la nave, vimos bajar los tripulantes. Ahora, si todo eso hubiera quedado entre nosotros, no hubiera tenido la menor trascendencia. Lo interesante es que un periodista español, Juan José Benítez, mundialmente conocido en la actualidad por la serie de los libros El Caballo de Troya, cuando solamente era un corresponsal más de prensa, la agencia EFE, fue enviado en el año 74 a Lima, Perú, porque había un grupo de jóvenes adolescentes que decíamos tener contacto extraterrestre. Él vino donde nosotros, nos acompañó al desierto, vio aparecer las naves, se impresionó tanto por lo que vio, que el regreso a España testificó a través de la televisión española y publicó su primer libro, OVNIS SBC de la Humanidad. Al año siguiente, él regresó a Perú y nos acompaña, pero ya no al desierto, sino a una playa al norte de Lima. Y vino acompañado a otro periodista, Fernando Mujica. Nuevamente las naves aparecieron, de ahí surgió otro libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los OVNIS. La quinta vez que invitamos a la prensa, y hay un adagio popular que dice cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para ser ridículo nadie está. Entonces, vinieron 40 periodistas de 8 países, entre ellos Leticia Callao, Canal 51, Telemundo Miami, José Gray, Canal 23, Univisión, Beatriz Parra, Miami Herald y muchos más. Vieron, filmaron, fotografiaron la anábito y me dijeron, Sixto, por lo menos un documental de una hora de duración a nivel mundial. Tenemos la primicia compartida entre 8 medios de comunicación, por lo menos, porque eran 40 periodistas pero repartidos de 8 medios de comunicación de varios países, República Dominicana, Estados Unidos, Argentina, había de España. Total que uno de los que mejor, o sea, los que había hecho la mejor filmación del objeto cuando apareció y todo, a 80 metros de altura, o sea, cerquísima, era Hugo Chávez de color visión de República Dominicana. Él, feliz y contento, iba con los videos ahí, en el avión, el avión tenía que hacer escala en Puerto Rico antes de tomar la conexión a República Dominicana, no había conexión directa en aquel entonces. Lo llaman de la cabina del piloto. Señor Hugo Chávez, por favor, está presente y todo, si soy yo. No, lo llaman de la cabina del piloto. Qué raro. Llega ahí, ya, y le pasa el micrófono al piloto, dice, este, Hugo, cuando vas a aterrizar ahora en San Juan de Puerto Rico, no, sí, sí. Bueno, tienes la filmación, sí, sí, la tengo, es espectacular, la tienes que entregar. Hay unos señores que van a estar ahí, esperándote, para que tú se la entregues. Pero es que uno le ha sacado copia. Si tuvieras la copia, también se la hubiera tenido que entregar. Y tuvo que entregarla, no pudo sacar ni una nota. Y así con cada uno de los periodistas. Uno de los periodistas de Perú, que era el jefe de reporteros gráficos del diario Expreso de Lima, que tomó las mejores fotografías del objeto, y encima de una colina, unos seres luminosos muy altos que aparecieron también, al día siguiente, la agencia Reuters lo contrató, se lo llevó para Estados Unidos y desapareció. O sea, y con él las fotos y con todo. O sea, de un momento a otro se iba cerrando, se iba bloqueando toda la información. Y muchos de estos periodistas me dijeron, si no hubiéramos vivido en carne propia la censura informativa, seguiríamos pensando que cuando se dice que hay toda una política de encubrimiento sobre el tema OVNI, se exagera para dar la importancia del tema. Pero nos consta, nos han censurado. No nos permitieron hablar del tema. Y la información, ustedes, ese grupo del cual pertenece todavía, ¿cómo les llegaba la información de que en determinado lugar, a determinada hora, a determinado día, iban a tener esas apariciones? Lo que pasa es que un año antes de iniciarnos la experiencia del contacto extraterrestre, veníamos practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. Técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación. Ellos se comunican a través de la telepatía, transmisión de pensamiento a distancia. Tú captas la onda mental y tu cerebro automáticamente codifica, interpreta y sienta la necesidad compulsiva de poner por escrito. Estás consciente, no es el estado de trance, esto no es espiritismo. Entonces transcribes el mensaje que estás recibiendo en tu mente. O sea, hay universidades tan prestigiosas como la Sorbonne París o Universidad de Moscú que tienen cátedra de parapsicología científica, que es una rama de la psicología moderna. O sea, la percepción es trascensorial. Tú puedes ver con los ojos, pero también con la mente. Se llama clarividencia. Tú puedes comunicarte con la palabra, pero también con la mente. Se llama telepatía. Tú puedes escuchar con el oído, pero también con la mente. En este momento un automóvil casi atropelló a un primo tuyo ahí en Nueva York. Y escuchaste incluso las quejas, o sea, el dolor, de tu primo. Y después te informaste y realmente había pasado. ¿Cómo pudo ser eso posible? Clar y audiencia. Hay gente, Interpol, Scott Langar, FBI, utiliza psíquicos, gente que ha nacido con esas facultades más desarrolladas que el común y los entrenan también para esto, que toca un objeto que se llama dermóptica, dermopiel, óptica, visión, visión a través de la piel. A través del tacto tocan un objeto y saben, aparte de si es frío o caliente, pueden saber la historia del objeto, a quién le perteneció, si el dueño del objeto está vivo, está muerto, si está cerca, está lejos. A través de la llave de tu coche, de tu auto, pueden hasta decirte el número de la matrícula. O te pueden decir qué tienes guardado dentro de la guantera. O qué está metido, o sea, si tienes un bolso detrás y qué hay dentro del bolso. Todo solamente agarrando la llave. Es impresionante. Sixto, eso me hizo acordar a Marcelo Acuistapache. Sixto, entiendo que en ese momento que tú describís, en donde toda la información, los videos y las fotos, bueno, terminaron siendo censurados por fuerzas mayores, políticas, de gobierno, pero actualmente, con la globalización y con el alcance de la tecnología de prácticamente todos los seres humanos, estamos como más cerca de poder globalizar en un segundo, a través de las redes sociales, cualquier vivencia que tengamos individual. Tu grupo y varios grupos en el mundo con muchas personas, de repente pueden captar algo y hacerlo inmediatamente viral. Así es. Hoy no es más fácil quizás vencer esas censuras de los gobiernos y los políticos y hacer conocer otras realidades al mundo. Totalmente de acuerdo. Mira, por ejemplo, este video, ya te digo, éramos 55 personas y había 8 periodistas con nosotros en Teotihuacán, las pirámides de Teotihuacán en México. Ya se había convocado a la prensa que iban a aparecer, aparecieron 6 objetos y los periodistas lo vieron y está el testimonio en el video de los periodistas. Entonces, hoy día es mucho más fácil viralizar, pero por cada video real que circula por las redes sociales, 5 falsos, y los falsos son mejores que los verdaderos. Claro. Pero ya teo, te hacen un engranaje de un auto, te lo hacen volar y pasar dentro de una ciudad y todo, ya o ves el OVNI impresionante, hermoso, y después aterriza en la mano de una persona y te demuestran qué fácil se puede, ya te digo, con computadoras que tienen realmente diseño gráfico, hacer cualquier cosa. Claro, afecta la credibilidad del material, claro. Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica, él en 1999 declaró que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Y él también declaró que con esto del diseño gráfico y de los fraudes es preferible volver al testimonio de los testigos, o sea, buscar testigos a uno. Mucha gente me ha escuchado a mí hablar durante 50 años de la experiencia de contacto, que he subido entre una nave, que los ha acompañado a ellos, pero yo no solo, o sea, hemos, incluso Ángeles Macua de Telemadrid, su camarógrafo y Ángel Valcárcel y su sonidista, los tres, junto conmigo, en Razal, en el Pirineo Aragonés, la nave estaba ahí, proyectó un haz de luz, formó un domo luminoso que nosotros llamamos Cendra, es un portal dimensional y los periodistas me dijeron, doncito, lo hemos escuchado usted hablar muchas veces de esto, lo estamos viendo, podríamos tener nosotros la experiencia, adelante, por favor. Y los tres periodistas entraron dentro del domo de luz y cuando salieron 15 minutos después, Ángeles Macua de Telemadrid y Radio Nacional de España, o sea, no estoy hablando de Juanito Pérez de quién sabe dónde, no, gente muy importante a la que ustedes pueden incluso consultar, ya, la pueden ubicar, ya, para que haya testimonio. Cuando ellos salieron, me dijeron, doncito, no sabemos si hemos estado días, semanas o meses en esa otra realidad, eran unos seres altísimos, nos llevaron por lugares increíbles, usted no se imagina, no, yo sí me imagino, no se preocupe. ¿Listo? Y recién como que en todas tus anécdotas es gente que en realidad no había tenido contacto antes y que, bueno, gracias a vos y al grupo lo tienen. Una persona común y corriente, un poco curiosa, que tiene ganas de tener algún tipo de contacto, ¿puede hacerlo? ¿Qué tiene que hacer para lograr ese contacto? Cualquier persona puede tener una experiencia de contacto. Ahora, tú puedes tener la experiencia del contacto, pero para que se repita la experiencia sí se requiere una preparación. O sea, porque tener contacto depende más de ellos que de nosotros. Mantener el contacto sí es nuestra responsabilidad. Requiere toda una disciplina, todo un trabajo interior, sensibilizarse, predisponerse y todo. Ahora, hay gente que tiene el contacto, pero la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas. Entonces, la persona salió de su casa, de pronto vio una luz, salieron unos seres, lo invitaron a subir dentro del ovni, estuvo con ellos varias horas. Cuando regresa, la persona ya ni se acuerda que ha tenido esa experiencia y piensa que han pasado 15 minutos. Entonces, llega a su casa y dice, ¿dónde te has ido estas cinco horas? Como que cinco horas. Fue hace 15 minutos. Uy, se me detuvo el reloj. ¿Hace 15 minutos? No, hace cinco horas te has ido. ¿Dónde estuviste? Y la persona conscientemente no lo recuerda. Por eso, es mecanismo de la propia mente que uno termina bloqueando experiencias que son difíciles de sobrellevar. Ahora, ya te digo, a nosotros nos sirvió mucho el hecho que veníamos practicando técnicas de respiración para concentrar la energía, para poder relajarte, eliminar la tensión y dirigir la tensión del cuerpo hacia la mente, concentrarte, ya como para poner orden al caos mental y meditar, que es, cuando llegas a pensar una sola cosa a la vez incluso erradicar esa idea de tu mente y deja la mente en blanco, entonces te pones en actitud receptiva para una comunicación de tipo telepático. Ahora, eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, a nosotros nos ayudó muchísimo que mi padre ya investigaba el tema OVNI antes de que yo naciera. Él era amigo personal de don Pedro Romaniuk allá en la Argentina, de don Fabio Serpa, uruguayo, gran investigador, uno de los mejores investigadores del mundo, uruguayo, ¿no? en Argentina, Fabio Serpa. mi padre estaba relacionado con toda la gente más importante, o sea, mi padre en Alemania fue amigo de Hermann Ober, el profesor de Werner von Braun y que también creía abiertamente en los OVNIs. Entonces, mi padre, como asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea, en sus ratos libres investigaba los OVNIs. Entonces, en ese ambiente familiar, nosotros nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer de que esto fuera posible, que lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Hasta el año 2006, se pensaba que el único planeta con condiciones de vida con agua era la Tierra. Hasta el 2006, que se envió la sonda Cassini que llegó a las lunas de Saturno. Saturno tiene más de 90 lunas y una de esas lunas de solo 500 kilómetros de diámetro tenía geysers que lanzaban agua vaporizada a 40 kilómetros de altitud, que se congelaban en el cielo, o sea, en el espacio y formaba el anillo E, que es el anillo más grueso que tiene Saturno y que lo caracteriza. Una pequeña luna de 500 kilómetros de diámetro con tal actividad sísmica, perdón, volcánica, geotérmica y con el volumen de agua para estar lanzando geysers de 40 kilómetros de altitud. Después, en el 2012, la NASA dio a conocer, gracias al telescopio especial Hubble, el descubrimiento del primer exoplaneta, o sea, planetas que giran alrededor de otras estrellas, que es 100% agua. Ahora resulta ser que hay planetas que son 100% agua. El nuestro es 70, 75% agua. Hay otros que son 100% agua. Después, en el 2011, la Unión Europea dio a conocer que el telescopio espacial Herschel, enviado por ellos, había descubierto a sólo 750 años luz de distancia de nuestro sistema solar una protoestrella, una estrella en proceso de formación que lanza al espacio chorros, pero no chorros de radiación ni de fuego, no, chorros de agua. Pero el equivalente a 100 millones de veces el caudal del río Amazonas por segundo de agua. Una estrella que se está formando y que lo que lanza al espacio son chorros de agua, pero no agüita, sino 100 millones de veces el caudal del río Amazonas por segundo. Es una barbaridad. De tal manera que todos los planetas que van a surgir de esa estrella ya vienen con agua incorporada. Es muy interesante. Obviamente acá en Uruguay tenemos la famosa estancia de la Aurora que me imagino que debes haber ido. tuve la oportunidad cuando todavía vivía don Tototona de ser invitado por él y estar allí y realmente es un lugar mágico, extraordinario, increíble. ¿Tuviste alguna experiencia allí? Es un lugar donde se abren portales entre las dimensiones, donde hay cruces de líneas de energía tan poderosos que realmente permiten experiencias interdimensionales. O sea, que sea popular es esa la estancia de la Aurora. ¿Hay algún otro punto en nuestro país? Naturalmente. Toda la zona de Paisandú y también la zona de San Ramón entre Punta Negra y Punta Colorada en las playas de Maldonado, extraordinario. O sea, ahí hemos tenido experiencias de sender, portales dimensionales. O sea, hemos tenido experiencias de contacto muy, muy interesantes. Después también en la zona de Arequita ya en Minas también increíble. Son zonas pero calientes para el tema OVNI y para todo tipo de experiencias paranormales. Qué bien. Muy bien. Tenemos mensajes porque nos escriben. Qué bueno. La gente que nos está mirando. Algunos podemos leer porque son muchos. Claro. Acá hay uno que dice hola, buenas tardes a todos. Quería consultar al señor Sixto Paz si es verídico que el 11 de septiembre de 2001 antes del atentado a las Torres Gemelas hubo apariciones de objetos voladores, naves, muy próximo a las Torres Gemelas. Saludos, Jonathan. Sí, incluso hay videos al respecto. Y Sixto, vos, por lo que has analizado con respecto a esas apariciones, ¿qué entendés que vinieron a hacer en ese momento? Que ellos anticipan también muchos de los acontecimientos catastróficos y situaciones terribles. Cuando también el terremoto de Chile, o sea, el de febrero del año 2010, que fue un megaterremoto y todo, los hombres también estuvieron apareciendo allí. quizás si no hubieran aparecido el terremoto hubiera sido mucho mayor todavía ya de lo que fue. Igualmente, cuando el huracán Patricia, en el 2015 que venía sobre el Pacífico mexicano, ustedes saben que un huracán, los huracanes más potentes son grado 5, entre más o menos 175 a 220 kilómetros por hora. Aparece uno grado 7 de vientos de 300 a 400 kilómetros por hora. Iba a desbastar, destruir, hacer desaparecer todo el Pacífico mexicano. Pues, en ese momento la gente de México comenzó a orar, a meditar, a hacer como una especie de masa crítica para tratar de cambiar todo esto y aparecieron ovnis sobre toda esta zona. Se vieron, se lograron fotografiar estos ovnis y el huracán tocó tierra, se convirtió en tormenta tropical y no pasó nada. Entonces, sí intervienen muchas veces. Habría que ver, para la hora que fueron a atacar las torres gemelas debían haber estado en las torres 50 mil personas, pero de la gente que desapareció y los que murieron, 3 mil personas. ¿Dónde está el resto? ¿Qué pasa si de pronto ese resto ya fue llevado? Hay casos increíbles, por ejemplo, en 1915 en la bahía Zula, en Galípoli, durante la Primera Guerra Mundial, se encontraba en las trincheras el primer cuarto del regimiento Norfolk británico, 250 soldados y 17 oficiales. Detrás estaban los neozelandeses esperando su turno para entrar en batalla. Cielo espejado, ni una sola nube, al frente estaba la colina 60, donde estaban los turcos armados hasta los dientes con ametralladoras, todo estaba minado, alambradas, una carnicería iba a ser. Suena el pito, salen los 267 hombres y comienzan a avanzar ya por entre las alambradas y todo lo demás esperando que empiecen a saltar ya las minas y todo. En ese momento, los neozelandeses se dan cuenta en el cielo, aparece una nube en forma de hogaza de pan de un color verde brillante. Comienza a descender sobre la zona y se convierte en niebla, envuelve todo el lugar y hasta que el último hombre, esos 267, no entró en la niebla, la niebla se mantuvo allí, luego se condensó, se elevó, se formó nuevamente nube, se disipó y desapareció la nube con los 267 hombres. Terminada la Primera Guerra Mundial, los ingleses le exigieron a los turcos que le volvieran los prisioneros o heridos que hubieran quedado del primer cuarto del regimiento norfolk británico. Y los turcos dijeron, pues nunca hemos peleado con esa gente ahí. En 1945, o sea, 5 de diciembre de 1945, 5 aviones, caza bombardero TBM Avenger, hacían vuelo e instrucción entre la Florida y las Bermudas. Al mando iba el teniente Taylor, condecorado de la Segunda Guerra Mundial, joven pero ya era un condecorado. Entonces, estaban dando la vuelta, en cada avión iban dos hombres, o sea, piloto y copiloto, 10 hombres en total, 5 aviones. De pronto, los envuelve una nubosidad verdosa, luminosa y los radioaficionados de las costas de Estados Unidos captan comunicaciones entrecortadas que dicen y esa luz encima nuestro, ya, se interrumpe la comunicación, desaparecen los 5 aviones, se envió un hidroavión mariner a buscarlo con 17 hombres a bordo, también se perdió. Se movilizaron 500 barcos submarinos, portaaviones y no se encontró ni siquiera una mancha de combustible flotando en el mar y no había mal tiempo. Desaparecieron 6 aviones, 27 hombres en total. 46 años después, un grupo de arqueólogos submarinistas que estaban buscando arrestos de un galeón a solo 17 kilómetros a las costas de la Florida y a una profundidad de 200 metros en el mar, se encuentran 5 aviones apiladitos en el fondo TVM Adventure, como los que desaparecieron del vuelo 19 del 5 de diciembre del 45. Pero apiladitos ahí, cuando se dieron cuenta las cabinas, las carlingas estaban selladas, o sea, los pilotos y copilotos no habían saltado los aviones, pero dentro no habían restos óseos, era como si se hubiesen esfumado del interior de sus aviones. Cuando se cotejó el número de serie de los aviones, oh sorpresa, no eran el vuelo, era otro vuelo, pero nunca se había informado que un vuelo similar hubiese desaparecido. Entonces, la Marina de los Estados Unidos hizo un reporte al respecto diciendo que de ese tipo de avión caza bombardero TVM Adventure utilizado por la Marina a fines de los años 40, comienzos de los 50, han desaparecido bajo condiciones misteriosas en la zona del Triángulo de las Bermudas solamente 134 aparatos. ¿Sabíamos solamente de 5? Ahora, de otros modelos preferían no precisar. Qué impresionante. Guau. Qué barbaridad. Es una barbaridad. ¿Dónde lo pones, hombre? Es tremendo, es tremendo. Tixto, acá a alguien le gustaría escuchar nuevamente tu historia de abducción. Ya. Bueno, primeramente, abducción es secuestro. A mí nunca me secuestraron, ellos me invitaron a subir. Tú sabes que los encuentros cercanos del primer tipo es cuando tú ves algo extraño en el cielo que no sabes qué es, algo que desafía las leyes, la física conocida por nosotros. Del segundo tipo estás en tu casa, en tu habitación y sientes la necesidad imperiosa de acercarte al balcón, subir al tejado, mirar por la ventana o estás caminando por la calle, te detienes, te giras y ves un objeto que interactúa con el testigo. Se mueve a derecha, izquierda, arriba, abajo, dándote la impresión de que sabe que lo estás viendo y que quiere que lo veas. Ya hay una suerte de contacto porque algo te motivó a mirar. Del tercer tipo estás en tu casa, estás trabajando y todo, de pronto pasa una esfera luminosa delante tuyo o se te proyecta un pequeño objeto en forma de cilindro lanzándote fogonazo de luz como si estuvieran tomando fotos con una cámara fotográfica o de pronto tú estás durmiendo, te despiertas y te encuentras a un ser luminoso al pie de la cama. Los llamados visitantes de dormitorio. O estás yendo por la carretera y de pronto el auto deja funcionar y ves el ovni aterrizado al lado de la carretera y ves a los tripulantes. Cuando ves las esferas, esas esferas se llaman caneplas o foo fighters. Son como una especie de drones extraterrestres, como cámara de televisión controlada a esa distancia de unos 30 centímetros de diámetro hasta metro y medio. Encuentro cercano al tercer tipo. Los ves a ellos. Del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave. Pero generalmente uno bloquea en su mente y se olvida de que ha vivido la experiencia. A veces tú estás durmiendo en tu casa y de pronto sientes que te sales del cuerpo un desdoblamiento astral y sales por el techo de tu casa y está la nave y te llevan a la nave y te enseñan cosas o te hacen algún examen como médico, pero todo es en el astral, en el sueño. Y tú dices, lo soñé, qué pesadilla, vi una película de terror, vi películas de ovnis y de pronto te enteras que justamente esa noche los vecinos vieron cómo se fue la luz de todo el barrio porque apareció un ovni encima del barrio. Entonces, confirman que la experiencia que tú tuviste fue real. Y del quinto tipo es cuando ellos te invitan a acompañarlos a ellos fuera de la tierra. En el año 74, cuando inició la experiencia del contacto, la nave aparece en el desierto, proyecta un haz de luz, forma un domo luminoso y sale la silueta de un ser antropomorfo, o sea, cabeza, tronco, extremidades, con el brazo levantado y en mi mente con toda claridad capté que me decían que me acercara. No fue fácil vencer el miedo, traté de acercarme y el ser se metió dentro del domo luminoso y encima del domo estaba pues el ovni. Entonces, he entrado dentro del domo luminoso y sentí sensaciones de mareos, de náusea, de pérdida de peso, sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos, pero cuando ya pude ver vi una persona parada delante mío, era como de un metro ochenta, robusto, corpulento, parecía un físico culturista, solo su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos, parecía un coreano, un mongol no oriental, poco pelo, pero lacio que le caía detrás de los hombros y con ese traje como un jogging deportivo, un color claro, un cinturón y unas botas, hacía gestos y la comunicación fue mental. Yo le capté con toda claridad que me decía, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio, a través de los mensajes psicográficos, y esto que tú has atravesado es un cendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos a través de su tecnología y su poder psíquico son capaces de materializar a una persona y teletransportarla. Según él, yo lo acompañaría a Ganímedes y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo estuve como cuatro o cinco días con ellos allá. ¿Qué significaron? Y cuando volví, habían pasado 15 minutos. ¡Oh! El tiempo suficiente como para que el resto del grupo que me vio salir de la luz dijo, ¿Qué te pasó ahí adentro? ¿Ya? Y después mis compañeros también lo vivieron, no crean que solamente lo viví yo. Ahora, ¿qué fue lo que viví allá? De un momento a otro aparecí en un lugar similar al desierto, pero todo así era como medio gris y era de hielo y había construcciones de forma de domos y ocupando unas 15, 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, el planeta Júpiter. Supuestamente estaba en Ganímedes a 600 millones de kilómetros de estancia de la Tierra y este ser me decía que debajo del hielo de la superficie habían océanos tan grandes como los de la Tierra. Eso, decirlo en el año 74 era ridículo, propio de gente con mente calenturienta. En el año 2015 el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como los de la Tierra debajo del hielo de la superficie de Ganímedes. Ahora, el asunto es que yo lo tengo publicado en un libro de hace 50 años atrás o tenía mucha imaginación o era cierto. Aparte de eso, ellos me dijeron que se venía un gran cambio climático para el planeta Tierra pero que iba a ser causa de un pulso de luz violeta que procede del centro de la galaxia que cada 26 mil años ese pulso llega y genera mutaciones en el Sol y en todo el sistema solar. Decir eso cuando según los científicos en el centro de la galaxia hay un agujero negro supermasivo y de un agujero negro nunca sale nada. Era ridículo pues. Sin embargo, en noviembre del año 2010 el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia que tiene un diámetro superior a los 25 mil años luz confirmando todo lo que nosotros hemos venido recibiendo y todo. Esto salió publicado en el primer libro de Juan José Benítez OVNI 6S de la Humanidad todo un capítulo dedicado a los CENDRA a los portales dimensionales. Tres años después el 25 de abril de 1977 un cabo del ejército chileno el cabo Armando Valdés junto a un grupo de soldados que estaban en Putre en Arica a la frontera con el Perú donde hay mucho contrabando en el desierto y de pronto vino una luz que ascendió a una colina y formó un domo luminoso. Entonces el cabo Valdés le dice al soldado cúbrame voy a ver de qué se trata. Él fue y penetró dentro de la luz y estuvo 15 minutos perdido en la luz. Al cabo de 15 minutos sale de la luz con la barba crecida de varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días pero conscientemente no recordaba dónde había estado. Tres años después tres años antes publicado en un libro apareció en toda la prensa. Qué impresionante. Experiencias similares. Qué interesante es escuchar a Sixto estaríamos toda la tarde además es la única persona que ha logrado que se calle todo el estudio durante una nota cosa que es mucho decir te digo acá no huele a una mosca. Bueno hay muchos mensajes que hablan justamente de lo impresionante y apasionante que es escucharte hay uno que dice es un gusto ver a Sixto nuevamente tuve el placer y la alegría de compartir momentos muy lindos en Capilla del Monte Córdoba y ahí le regalé un cuadro pintado en un azulejo que dijo ser un paisaje de Ganímedes mi nombre es Irene vivo en Maldonado excelente programa ¿te ha pasado de ver de ver cosas paisajes o situaciones que ya viste en algún otro lado como le pasó a Irene? Sí o sea hay muchas personas que después me cuentan como a nivel astral o sea en sueños y todo recuerdan experiencia haber estado en otros mundos ¿por qué? nosotros vivimos en un universo sin límites el único límite es nuestra ignorancia y vivimos en un universo material de siete dimensiones y tenemos siete cuerpos para actuar en las siete dimensiones del universo material tenemos un cuerpo físico denso material pero también tenemos un cuerpo astral que es el cuerpo a las emociones y los deseos que está unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía que se conoce como el cordón de plata y que se quiebra cuando una persona muere cada vez que nosotros dormimos nos desdoblamos nos salimos de nuestro cuerpo y tenemos experiencias interdimensionales hay cinco clases de sueños hay sueños que son verdaderas experiencias en el mundo astral que lo que tú estás soñando realmente está ocurriendo por muy disparatado extraño insólito que sea el sueño tú puedes volar puedes atravesar paredes porque el cuerpo astral no está sujeto a la ley de la física hay sueños que son simbólicos sujetos a interpretación son mecanismos que tiene tu maestro interno tu real ser de dialogar contigo a través del lenguaje simbólico hay sueños que son premonitorios o precognitorios son anticipos de cosas que te van a ocurrir o para que no te ocurran o para que estés preparado cuando eso pase hay sueños que son recuerdos de vidas pasadas según los extraterrestres existe la reencarnación las vidas sucesivas nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas entonces Dios en su infinita misericordia sabiendo que el ser no llega a realizarse en una sola existencia física nos concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior ahora si hemos tenido vidas pasadas ¿por qué no las recordamos? porque no podemos vivir dos vidas a la vez ¿cómo podrías desenvolverte en esta sabiendo que en otra tuviste otro sexo otra familia porque dos personas no nacen en igualdad de condiciones uno nace hombre y otro nace mujer sabemos que las oportunidades todavía no son las mismas para hombres que para mujeres uno nace pobre otro nace rico uno nace sano otro nace enfermo uno tiene todas las oportunidades en la vida otro no tuvo ninguna uno tuvo una hermosa familia y otro no la tuvo o mejor que no la hubiera tenido si dos personas no nacen en igualdad de condiciones y Dios no interviene tendríamos que pensar que Dios es indiferente frente al dolor humano y si interviene es injusto porque no le da todo la misma oportunidad pero Dios no es ni indiferente ni injusto sino que todos tenemos que pasar por todas las experiencias humanas para ir creciendo en conciencia en una vida serás hombre en otra mujer en una pobre en otra rico en una sano en otra enfermo ¿para qué? para que aprendamos a ser solidarios y compasivos unos con otros y he dicho varias veces que Dios los extraterrestres también creen en Dios ellos dicen que si Dios no existiera habría que inventarlo porque es lógico porque nada puede surgir de la nada si el universo siempre existió ahí estuvo Dios si el universo surgió a partir de un Big Bang de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio lo que dispuso que todo empezara de esa singularidad donde estaba todo comprimido a falta de una mejor definición es Dios lo que no existe según los extraterrestres es la idea de Dios que todos nos hemos hecho eso no existe pero que Dios es una fuerza incomprensible inconmensurable inabarcable el inmanifestado donde toda definición de Dios es una negación de Él es una cuestión de sentido común y de lógica según ellos Sixto mañana ¿dónde vas a estar? voy a estar en la calle Jackson 1116 vamos a estar a las 7 de la tarde dando una conferencia sobre los 50 años del contacto extraterrestre y la actualidad del fenómeno todo lo que los gobiernos han liberado y todo lo que se espera que libere bien ¿cómo la persona que quiera ir ¿cómo tiene que hacer? pues deben haber autobuses ¿no? para llegar allá no, no pero tiene que anterior no, sí y muy buena sí, sí no, pero se meten hay una página tiene que ir a algún lugar pues miren entren ustedes en Facebook a SixtoPazenelUruguay.com son los amigos los que han organizado allí para que ahí les digan les den todos los datos y todo ¿y tenemos un WhatsApp? sí, sí ¿y cuál es el WhatsApp? lo que decís vos Luis es que pueden acceder a todas las actividades ¿por qué me hiciste preguntar todo esto? si vos tenías todo tienen una cuenta en el colectivo en un colectivo en Red Pagos allí pueden incluso pagar con Mercado Pago la asistencia para este jueves que es en Jackson esquina Maldonado la numeración que decía Sixto recién y mañana viernes 9 se encuentra en el departamento de Maldonado Sixto también presentándose en el local Centro El Origen Parada 32 de La Manza así que va a estar el jueves en Montevideo el viernes en Maldonado y ya hay un colectivo abierto en Red Pagos para asistir justamente a esta charla o sea uno va a Red Pagos y se quiere ir a Sixto Paz sí, recuerden que la gente que me invitó está recuperando el valor de los pasajes ¿tenés el número de WhatsApp? ahí no el número de WhatsApp no no bien decímelo 099 224 391 099 224 391 y ahí también van a poder ustedes adquirir algunos de los 21 libros que tengo publicados que ya varios de ellos han sido traducidos al italiano al inglés alemán al portugués de mi primer libro que escribí lo hizo en el contacto salieron 32 ediciones wow así que y Sixto Luis Sixto no para en Uruguay hasta el domingo 11 porque el sábado de 10 y el domingo 11 se encuentra también en Piriápolis viviendo estos talleres vivenciales que tienen una capacidad de el del domingo 30 personas y el del sábado 70 personas así que es con cupos limitados hay que anotarse cuanto antes Sixto la penúltima sí más allá de esa experiencia increíble que acabas de contar de cuando estuviste frente a frente con un extraterrestre o con un ser no humano o como lo quieran llamar ahora y de esas este presencias de naves que también contaste en los últimos años ¿has tenido algún otro tipo de contacto? en la medida en que hemos ido madurando y creciendo con el contacto hemos podido conocer a seres que no son humanos o sea que no tienen apariencia humana o sea seres con apariencia de reptiles o seres con apariencia de anfibios de peces seres que pecen aves seres aviares entre humano y ave seres de apariencia felinoide seres que son como energía que ya ni corpórea física tienen o sea seres de apariencia humanoide pero rarísimo de 4 metros de altura hasta 10 centímetros o sea de las formas y tamaños más extraños colores ya tengo grises rojos blancos negros amarillos todos los colores con pelo sin pelo ahora este incluso tuve la oportunidad de acompañarles a ellos en una nave a una nave mayor que me llevó de nuevo a Ganymes pero a una ciudad donde hay 12 mil personas que han sido extraídas de la tierra en los últimos 300 años gente como la de Tengo las Bermudas o gente como la de la o sea de lugares como de la guerra ahí de la primera guerra mundial gente que está siendo preparada estaba siendo preparada para ser de vuelta a nuestro mundo como quinta columna a partir justamente de agosto del 87 que a partir de agosto del 87 gente que tiene 100, 200, 300 años de haber sido llevada por los extraterrestres que casi no han envejecido nada con todo un nivel de preparación la están reinsertando en la tierra para que accedan a medios de comunicación a puestos de poder para ayudar a que se libere toda la información considerada clasificada todo esto que se está liberando en la actualidad es gracias justamente a esta gente infiltrada y eso que vos estás diciendo quizás sea una creación de alguien a través de las redes pero los los famosos reptilianos que involucran también a gente que tiene mucho poder o sea los seres reptilianos o sea son provenientes de Orión seres de 3 metros y medio de altura con cola ya son seres de Orión pero eran muy evolucionados o sea hace 26 mil años los nuestros dos grandes civilizaciones fueron enviados a la tierra en calidad de guardianes y vigilantes unos eran los seres de Orión estos que te digo y habían otros que eran los pleiadianos que eran seres de apariencia antropomorfos humanoides casi como nórdicos el problema es que los oriones en contacto con la humanidad ellos venían aquí en esta especie de experimento sociológico antropológico aprender cómo los seres humanos nos manejamos en el terreno de las emociones y los sentimientos imagínate civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos considerando que eso era una fase muy primitiva muy básica y con el tiempo se han estancado evolutivamente por lo cual requieren una sociedad como la nuestra en donde todavía estamos en esa fase más primitiva que todavía las emociones las pasiones priman entonces en contacto con nosotros los hemos afectado esto es como un grupo de científicos que tienen un laboratorio a los afuera de la ciudad y hay protocolos por los cuales hay que tener cuidado de no contaminarse radioactivamente o con los microbios y bacterias a la primera fuga y contaminación los científicos quedan aislados o sea se cierra el laboratorio con todos los que están adentro y eso fue lo que pasó aquí en contacto con nosotros se hicieron adorar como dioses tomaron pueblos como sus feudos particulares comenzaron a pelearse entre ellos usando a la gente con el tiempo también hubo algunos de ellos que tuvieron miedo de que el ser humano como una versión corregida y mejorada de ellos pudiera poner en peligro el orden cósmico y otros más bien sintieron hasta envidia de que a nosotros nos resultara más fácil que a ellos en muchos aspectos entonces se produjeron guerras esas guerras aparecen en todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos por ejemplo la mitología griega se habla de la guerra de los titanes que son seres monstruosos contra los dioses olímpicos al final los titanes son castigados en el tártaro en el inframundo y todo la biblia te habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad te puedes ir al lugar más distante del planeta tierra supongamos yo estaba muchas veces en Australia te vas a Australia y te encuentras con los anangu con los aborígenes australianos y ellos te cuentan que los Wanjima los seres del cielo crearon los cielos y a la tierra y que hubo una gran guerra de los Wanjima y que los hombres serpientes venenosos fueron derrotados y sus cuerpos fueron dejados debajo de la gran piedra de Uluru que es la piedra de Ayers Rock que está en el centro de Australia no puede ser que todos se hayan puesto de acuerdo con los mismos mitos y leyendas es verdad bueno Sisto la verdad estaríamos varios días charlando te quiero agradecer muchísimo no se lo pierdan vamos a repetir el número que es un Whatsapp es para mandar mensajes de Whatsapp no llamen Whatsapp 099 224 391 099 224 391 gracias Sisto buenas tardes a Uruguay soy yo el que les agradece a ustedes su paciencia no por favor que paciencia es interesantísimo todo lo que nos contás gracias muchas gracias el aplauso grande para Sisto Paz impresionante